Fijaros en el titular, el Vaticano despide a dos empleados del Banco Vaticano por casarse entre ellos. Parece ser que la Santa Sede puede aprobar hasta el matrimonio entre personas de mismo sexo, pero por lo que la Santa no sede es por el matrimonio entre empleados. Este matrimonio ha declarado minutos después. La Santa Sede vería de actualizar. Y además, yo yo, ¿no será mejor que los empleados del Banco estemos casados? ¿No nos casarán así mejor las cuentas?